Y lo que nos faltaba, alusiones taurinas para España. Rodolfo Chiquilicuatre, todo un fenómeno que ha calado en el público español, viene a la arena a torear este morlaco difícil donde los haya y a convencer a los europeos participantes de que el humor de España es algo consustancial en nuestro pueblo. Ya es hora de perder la seriedad, que no la compostura, y decirles a todos a ritmo de simpatía y picaresca que nosotros también, pues afrontamos con optimismo las omisiones de los votos, con un tema que canta hasta la más pequeña de los niños de España, el chiquichiqui, para pasarlo bien con Europa y contagiarles nuestro optimismo, Rodolfo Chiquilicuatre. Perrea, perrea. Perrea, perrea. El chiquichiqui, mola mogollón, lo bailan en la china y también en la cocó. Dale chiquichiqui, hasta morenita, que el chiquichiqui la pone muy tontita. Lo baila José Luis, lo baila bien suave, lo bailan Mariano, mi amor, ya que sabe. Lo bailan los brodes, lo bailan mi hermano, lo bailan mi mulata con las bragas en las manos. Perrea, perrea. El chiquichiqui, mola mogollón, lo bailan los brodes, lo bailan hermano, lo bailan mi mulata con las bragas en las manos. He's a chiquichiqui, she's gonna like a pista. Dancing with Alonso, dancing with Gastón, dancing with your brothers all around the world. Dancing with Bardem, dancing with Pandera, dancing with Almodóvar, dance a Macarena. Y el chiquichiqui se baila así. Uno, el Vicky Dance. Dos, el Cusaíto. Tres, el Maquillazo. Cuatro, el Robocop. ¡Eh! Baila chiquichiqui, baila chiquichiqui, nos bailan los heavy, también los friki, nos bailan en la cárcel, nos bailan en la escuela, nos bailan mi madre también. Lo canta el Tigre Puma con su traje raya, Juan Carlos le dice ¿por qué no te callas? En el velatorio del padre Damián Pusieron chiqui chiqui y el muerto se va a bailar Bailar, bailar, bailar Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el brinquimá Dos, el cusaíto Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea Lo baila José Luis, lo baila bien suave Lo baila Mariano, mi amor, ya tú sabes Lo bailan los gobes, lo baila mi hermano Lo bailan mis mulatas con las bragas en las manos Y el chiqui chiqui se baila así Uno, el brinquimá Dos, el cusaíto Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Uno, el brinquimá Dos, el cusaíto Tres, el maquillazo Cuatro, el robocop Perrea, perrea ¡Ey! El reguetón con disco y gráfica Leticia, Cecilia, Mariángeles Coreografía de Maite Marcos Rodolfo, chiquili cuatro Tres, el maquillazo con disco y gráfica Tres, el maquillazo con disco y gráfica